En Contexto El sacerdote Oscar Benavides Dávila, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de Mulucucú, municipio de la región autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua y acusado por la dictadura, enfrentará su juicio el 16 de enero de 2023 a las 9 de la mañana. Benavides Dávila es señalado de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagar noticias falsas a través de las tecnologías de información y la comunicación. Su caso estará a cargo de Nancy Aguirre Gudiel, titular del juzgado décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua. Ronald Marcelo Molinares, de 30 años, conocido como Mr. FSLN, fue encontrado sin vida la madrugada del domingo en un predio montoso en el barrio Santiago de Morán, en el CUA, departamento de Ginoteca, al norte del país. El cadáver del docente estaba desnudo y únicamente estaba cubierto con una sábana blanca puesta por manos piadosas. El hallazgo del cadáver de Ronald Molinares fue hecho por parroquianos que salían de un bar. Horacio Sebastián Rocha López fue premiado una vez más, un mes después que Ortega lo nombrara como su asesor en asuntos de seguridad. Lo ascendió al rango de ministro asesor del presidente para asuntos de seguridad, según el acuerdo presidencial 181-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta este 12 de diciembre. El pasado 11 de noviembre, Daniel Ortega nombró a Rocha como asesor personal a través de otro acuerdo presidencial que desde hoy surte sus efectos. Un cargo que se considera solo puede ser ejercido por verdaderos sandinistas que deben contar con la bendición de Ortega. La red regional Voces del Sur presentó su informe mensual de violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de noviembre de 2022, en el que se registran un total de seis casos de violaciones. Voces del Sur señaló que cinco casos fueron perpetrados en contra de periodistas y uno en contra de un medio de comunicación. El próximo 25 de enero de 2023 será el primer día de clases para los 1.8 millones de estudiantes que proyectan matricular las autoridades del Ministerio de Educación MINED. La vocera del régimen, Rosario Murillo, fue quien anunció la fecha indicada para el regreso a clases que aplica para los estudiantes de educación inicial, especial, primaria, secundaria, regular y escuelas normales. Y en el hábito internacional, el líder progresista Luis Inácio Lula da Silva recibió este lunes el diploma que le acredita como presidente electo de Brasil tras su victoria en las elecciones de octubre ante el actual mandatario Jair Bolsonaro. Lula, de 77 años, completó así el último trámite antes de su investidura, que será el primero de enero, cuando asumirá la presidencia por tercera vez tras gobernar por dos periodos entre 2003 y 2010. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Recuerde que Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Belén, Texas, para que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello y que se vea elegantísimo o elegantísima para estos días en los que la familia se reúne y hay espacios para fotografías, para vídeos y recuerdos. Entonces, si usted quiere lucir extraordinariamente guapo o guapa, entonces vaya a la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén, Texas, pero antes marque el 281-888-5184 para que haga su sitio y lo estén esperando en el mejor salón que hay en esa zona. Just Roots Color Bar. Resulta que después que el abogado de Pedro Castillo, el autoproclamado rey del Perú por unos minutos, el jueves pasado, el jueves pasado fue doña Diclo miércoles, miércoles, exacto, miércoles, después de que se proclamó unos minutos el rey del Perú, disolviendo a la asamblea y disolviendo en las Cortes Supremas de Justicia, estableciendo que él mandaba por decreto en el Perú las protestas, no a favor de él, una parte pequeña a favor de él, pero una gran parte en contra de la que es presidenta que sucedió a Castillo, la señora Dina Baluarte, que asumió el cargo ante la destitución de Castillo por parte del Congreso del Perú, hay protestas, pero no para que Castillo vuelva al poder, sino para que Baluarte convoque a elecciones lo más pronto posible. En un intento de calmar la situación que hay en algunas zonas en donde se ha establecido emergencia, incluso estado de emergencia allá en el Perú, la presidenta sucesora de Castillo, que era su fórmula presidencial, lógicamente, decidió anunciar que adelantaría elecciones, pero para abril del 2024, no creo que llegue a ese término. Escuchemos. Antes, la presidenta de Perú, Dina Baluarte, anuncia que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Además, la presidenta también ha declarado el estado de emergencia en las zonas en las que se están llevando a cabo con más fuerza las protestas que reclaman su renuncia. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Una de las zonas donde más tensión hay por los graves enfrentamientos entre los manifestantes y la policía es en Andahuaylas, una ciudad del sur andino donde dos jóvenes de 15 y 18 años han fallecido. Mientras tanto, en medio de las protestas, sindicatos rurales y organizaciones que representan a los pueblos indígenas han convocado una huelga indefinida a partir del martes en apoyo a Castillo. Nosotros no somos ni comunistas, nada, somos el pueblo organizado, que queremos una nación libre de corrupción, que nos permita sacar y salir de este subdesarrollo. Primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se cierre ese Congreso putrefacto, corrupto, que se convoque a Asamblea Constituyente. Tercero, que el estado de Perú se declare en emergencia. La violencia también ha llegado al Congreso de Lima. La sesión en el Pleno del Congreso, que tenía como objetivo debatir la situación legal del expresidente Pedro Castillo, tuvo que suspenderse tras los enfrentamientos a golpes entre los partidarios del expresidente y los miembros de la oposición que exigen la renuncia de la presidenta. No tienen nada de valor ustedes, golpistas. Mi pueblo de Apurimán está luchando, en pie de lucha por este pueblo. Pero, señora Díaz Boluarte, le pido que renuncie. ¡Cierre del Congreso! ¡Vayamos todos! Perú lleva sumido en el caos desde el pasado miércoles cuando el expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia para evitar una votación para destituirle. Esta fue condenada como un intento de golpe de Estado y Castillo fue destituido y se encuentra detenido. Si ustedes escuchan, la mayoría de las personas que fueron entrevistadas tienen un acento indígena, ¿no? Son personas que forman parte de ese pueblo que es, lamentablemente, el que más puede ser manipulado y el que más puede ser engañado. ¿Aguantará Dina Boluarte hasta abril del 2024? Yo no lo creo. Difícil. Difícil porque tiene dos inconvenientes en contra. Uno, una gran oposición que no va a dejarla correr mucho. Y segundo, ustedes lo escuchaban en el reporte, los mismos partidarios que la ven como una traidora por haber asumido el cargo una vez que Castillo fue destituido por el Congreso. Difícil, pero vamos a ver qué pasa allá en el Perú. Vamos a Nicaragua. El exalcalde que fue designado por Daniel Ortega en Rivas, este corrupto de Wilfredo López, se vino para Estados Unidos, ustedes saben, ¿verdad? Apareció el video donde en el aeropuerto su familia y parece ser su nieto el que llega a abrazarlo cuando lo ve ahí mientras están esperando las maletas, ¿verdad? Ahí llega y lo abraza. Pues entonces, este señor que fue llevado al chipote en dos ocasiones por la dictadura, perdió una casa que tenía en el residencial Los Robles en la ciudad de Rivas, de acuerdo a la información que fue confirmada por su esposa, Anabel Barrios, al diario La Prensa, el fin de semana. Es decir, se le robaron la casa. No. Bueno, es que lo que pasa, acuérdense de ahí que lo que me dijo una vez un operador del Frente Santinista, o no, un operador, alguien que le brindaba publicidad a los medios de propaganda del Frente Santinista, y que este lenguarrás de Alberto Mora, que trabaja en el Canal 4, le dijo a esa persona, cuando le dijo, mira, ¿y para dónde vive el comandante del país? O sea, estamos poniendo en riesgo todo. Me preguntan los empresarios sandinistas que para dónde van. Decirle a esos empresarios sandinistas que todo lo que tienen se los dio el Frente Santinista y que hay que serificar. Entonces, este señor, Wilfredo López, la casa que tenía ahí en el residencial Los Robles, en la ciudad de Rivas. A ver, lo que pasa es que entre mafia, doña Dickel, y amigos, ¿quién es el que roba a quién? O sea, los grandotes no dejan que les robes. Te pueden permitir que hagas raterías y te dicen, mira, hey, que no se te vaya la mano. Pero parece que a este se le fue y bastante, y ahora le están facturando por donde sea. Y más, que se vino para acá. Y uno está en Nueva York. Eso es lo que uno no entiende. Dice, a ver, hay un decreto o una decisión ejecutiva del presidente Biden, que yo la leía aquí, hace un tiempo. Y que decía que todos estos alcaldes y que todos estos servidores de la dictadura no tenían visa y que, por tanto, que ni se les ocurriera venir aquí. Pues resulta que este hombre se viene aquí, hasta en avión, y lo llegan a recibir y hacen videos. Entonces uno dice, espérame, esto, algo no me... Y la hija, que ya ha sido deportada, ¿verdad? Por faltar a la ley aquí, parece que se encuentra en Estados Unidos. Una cosa que uno no termina de entender. No termina de entender. Lo cierto es que le robaron la casa, o le quitaron la casa que le habían regalado, o le quitaron la casa que gracias a los chanchullos, a toda la corrupción y demás, que entre mafias realizan, le habían dejado obtener en un residencial exclusivo, ahí en Rivas. Pues resulta que se la quitaron. Y entre mafiosos, se siguen devorando. Se siguen devorando porque yo voy a abogar, fíjame bien, yo voy a abogar por un delincuente que sirvió incluso para armar a paramilitares que salieran a acribillar gente, allá en Rivas, como Wilfredo López. Pobrecito Wilfredo que le robaron. Están despedazándose entre ellos por ladrones y por delincuentes. Yo le cuento acá el dato, el hecho, porque al final ustedes, ustedes que son sandinistas y que nos ven, aprendan. Aprendan. No existe nada que te garantice que estás tranquilo y que no te va a pasar nada. Absolutamente nada. A este se le fue la mano. A este se le fue la mano. Y entonces, ahora lo que están haciendo es recuperando lo que le dieron. ¿Verdad? Y persiguiendo a todo aquel que tenga que ver con él o que tuvo que ver con él en la alcaldía de Rivas. ¿Cómo? Dice Doña Deickle, el ejército que lo dejó salir de Nicaragua, yo no creo que lo hayan dejado salir, salió por punto ciego, me parece, este hombre. Doña Deickle, yo le he dicho varias veces a usted que la frontera es demasiado grande. Los puntos más, los puntos que se utilizan más están cubiertos, pero esas fronteras son demasiado grandes. No tienen la capacidad de cubrir toda la frontera. Y entonces, el punto es cómo, y aquí dice José González, y esa es la pregunta. José González, ese es el tema. Qué fácil llegan los delincuentes al imperio. Y esa decisión del presidente Biden de que nadie puede viajar aquí, hasta video hacen, y uno dice, ¿cómo será eso? Uno no termina de entender realmente. No termina de entender realmente. Bien. En otro tema positivo, para no decir nada más cosas negativas. Los hermanos, no, perdón, 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 perdón. Sí, sí, sí. Estoy saltando esta parte que la tengo acá, pero es que me distraje por un momento. Se ha conocido varios testimonios de lo que pasó el fin de semana o el día 7 y 8 de diciembre con los secuestrados políticos. Es decir, hay dentro de esos testimonios la información que indica que esta vez extrañamente, y hay que decirlo de esta manera, extrañamente a los secuestrados políticos y a sus familiares no los maltrataron. No hubo requisas extraordinarias, ni que se agacharan, ni que se quitaran la ropa como lo hacen siempre. Los llevaron a todos a un módulo diferente, bien vestiditos, perfumaditos. A mí, nada de esto me huele bien. Perdón que van a decir, bueno, pues, pero es que si lo hacen es malo y si no lo hacen es malo. No, no, espérate, es que estos criminales no dan puntada sin sin hilo. Algo se traen entre manos. Yo les he dicho lo de los rusos, que andan los rusos con una cámara para León, que la gritería, que no sé qué, que qué lindo que está en Nicaragua, igualito. Marcín Pozo, que es la esposa de Miguel Mendoza, dice que todo el tiempo estuvieron grabándolos a Miguel y a Alejandrita. A ella no le no le molestó tal cosa, porque entonces dice que la dictadura puede ser testigo del sufrimiento que están provocando en una niña inocente cuyo padre está encerrado simplemente por ejercer su derecho a pensar, su derecho a expresarse, su derecho a disentir y a reclamar cambios en un país. Escuchemos lo que le dijo a la voz de América Marcín Pozo, la esposa de Miguel Mendoza. Para nosotros habían sido días y meses muy dolorosos. Alejandra, desde el 21 de junio de 2021, no había visto a su papá hasta ayer, 7 de diciembre, después de 18 meses. 18 meses llenos de angustia, dolor para la niña, afectaciones físicas y emocionales y eso lo hemos compartido con ustedes en diferentes ocasiones sobre lo que ella estaba pasando a causa de esta separación por Sosa y parte de esta tortura psicológica muy difícil cada día que pasaba porque la niña preguntaba, cuestionaba sobre su papá, dónde estaba, que por qué no le permitían verlo, que ella siempre hacía dibujitos o escribía mensajes y grababa también mensajes dirigidos a su papá y que ni aún así le permitían verlo y nosotros como familia también, bueno, en mi caso habíamos hecho solicitudes con el abogado a nivel o en la parte legal para que nos permitieran o se cumpliera este derecho porque realmente es un derecho que se nos había negado pero aún así con todas las solicitudes y que Miguel también el día del juicio le pidió al juez que le permitieran ver a la niña no se nos había concedido esto. Entonces, gracias a Dios porque se lo debemos a Dios que este 7 de diciembre ella pudo tener este encuentro tan anhelado y solicitado a través de campañas y de la vía legal y gracias a Dios pudo darle ese abrazo que tanto necesitaba y eso te lo digo realmente que lo necesitaba y ayer se pudo comprobar en esta visita y quedó plasmado también en las cámaras y en fotográficas y en videos de ellos que estaban ahí porque siempre tienen fotógrafos y camarógrafos que están grabando cada detalle entonces ahí pudieron constatar creo de que el sufrimiento de Alejandra realmente es real se ha dicho que para el 24 de 31 de diciembre va a haber otras visitas esto no es un favor esto es un derecho para aquellos en nutrios que dicen ¿te das cuenta? y ahí no esto es un derecho en primer lugar ninguno de los 230 y más secuestrados deberían estar ahí en primer lugar y segundo si están ahí por órdenes de los mostrencos del Carmen tienen derechos según la ley por tanto no hay que andar ahora son es una magnánimos pues ay que buenos que son para nada es un derecho entonces el 24 y el 31 se dice que va a haber otra visita eso es en ley lo que corresponde es un regalo me asustó déjeme decirlo me asustó un editorial del Dario de la Prensa que decía que la visita del 7 y 8 de diciembre es un milagro de la Virgen yo creo en los milagros y respeto mucho a la Virgen pero creo que elevar a eso un plan siniestro porque eso es un plan siniestro eso no lleva eso no es no es bondapura ni es una algo por qué exaltarlo a los mostrencos al vetusto y a la patibularia no es un derecho y hay que reclamarlo como tal cosa su bien Barahona por ejemplo pudo verla su hermana y su mamá su hijo que está fuera de Estados Unidos está pidiendo su bien que le dejen ver o dejen hacer una llamada telefónica para escucharlo ya le permitieron ver fotografías de él de su mamá y de ella a su hijo ver a su hijo y si es cierto que ya o sea si es cierto que este es el patrón que van a establecer porque ya decidieron que fue suficiente maldad la que provocaron y el daño que han que le han irrigado a los secuestrados políticos y a sus parientes y particularmente los niños yo creería que hay que dejar establecidas las visitas como son y dejen entrar a las cárceles al comité de tortura de naciones unidas para ver si es cierto que hagan una visita in situ bueno es que es que la liberación es algo que exigimos siempre pero ya que están por eso ya que están en disposición de ser más buenos entre comillas pues entonces que también se sometan a la fiscalización de los organismos de derechos humanos locales e internacionales y así se constate que lo que se ha dicho de lo brutal que son se compruebe punto entonces creo yo que es importante dejar establecido que una primera muestra de que efectivamente están en la línea de cumplir con la ley con las con las reglas Mandela y demás es que dejen entrar a los organismos de derechos humanos a supervisar que es lo que pasa dentro de los calabozos de la dictadura no lo vamos a decir que si los van a dejar yo no lo creo pero hay que decirlo hay que decirlo porque de nuevo eso que han permitido este este 7 y 8 de diciembre algo se traen entre manos y yo piensa mal algo no aquí no huele nada nada bien y que bueno que bueno que lo dejaron ver porque eso eso es positivo por la familia y por por los parientes y por los secuestrados pero de que algo se traen entre manos a mi no me queda la más mínima duda por eso se lo voy a recordar cuando pase se acuerdan lo que les dije el 12 de diciembre bueno pues aquí está esto era lo que se estaban esto era lo que estaban cocinando por otro lado antes de ir por ahí el doctor Alfonso Oviedo Reyes recuerde Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque el 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail.com su problema legal migratorio ya está en corte de migración usted necesita un abogado con experiencia y el doctor Oviedo Reyes y ese equipo están capacitados con más de 40 años de experiencia se sabe en la ley y de cabo a rabo como decimos popularmente y utilizan esas herramientas para defenderlo usted en la corte de migración en la corte estatal la corte federal y la corte suprema de justicia si el doctor Oviedo Reyes y su equipo no le resuelven su problema nadie más podrá hacerlo Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau que no se les olvide y hablando de migrantes los hermanos Hernández que estaban secuestrados en México llegaron a Estados Unidos recuerdan los dos muchachos Holmer Martínez Hernández y su hermana Hazel Martínez Hernández llegaron sanos y salvos a Estados Unidos el fin de semana un primo de ellos grabó el momento en el que ya los tenía reunidos y esto fue lo que dijeron aquí estamos con mis primos ya gracias a Dios están aquí ahorita hace poco los anduve trayendo a él porque ayer vino mi prima y hoy anduve trayendo al otro ya están juntos gracias a Dios y bendito sea Dios y gracias por el apoyo de todas las personas que los ayudaron gracias por todo le damos gracias a Dios primeramente y a nuestra familia que nos han apoyado y a todos los que nos apoyaron los que estaban orando por nosotros que Dios los bendiga y que Dios los bendiga es el motivo de esta palabra apenado Holmer pero ahí están pedían 30 mil dólares su familia negoció negoció la cifra real no es conocida no puede decir X o Y pero no se sabe cuánto fue lo que lograron sin embargo hay otro drama porque el problema es que en ese recorrido desde Guatemala la frontera de Guatemala hasta los Estados Unidos es un trecho tan grande y con una gran cantidad también de mafiosos que forman parte de los cárteles y en manos de ellos han caído otros dos hermanos nicaragüenses los hermanos Kevin y Kenny Vega Velásquez ellos son de carazo este par de muchachos son de carazo y están secuestrados desde el 8 de diciembre y exigen 20 mil dólares por su rescate su familia está ahí buscando cómo obtener de cualquier manera la cifra pero está muy difícil son 20 mil dólares seguramente van a tratar de negociar también ocurre lo mismo les dicen que los van a matar que los van a cortar en pedazos que los van a y entonces la pesadilla se repite en otros dos nicaragüenses y esta es una situación que hablábamos la semana pasada con Astrid Montealegre porque en la medida que uno paga pues entonces ven que el negocio es efectivo sirve y si yo fuera uno un papá cuyo hijo está secuestrado yo busco el dinero igual pero recuerden lo que dijo Astrid no solamente recojan el dinero y busquen cómo rescatar a su familia denuncien ante las autoridades para ver si pueden hacer algo por ellos es decir en ese gancho de caminos que se te pone enfrente cuando tus hijos y tu familia o cualquiera está de los cercanos tuyos esté en una situación como esta vas a buscar cómo rescatarlo por supuesto pero hay que recurrir a la ley también las autoridades y si bien es cierto los mexicanos tienen fama ya de tener una policía corrupta de tener funcionarios corruptos pues también hay testimonios de que una parte de esas instituciones funcionan y hay que considerar tal cosa al momento de pensar en recoger el dinero para rescatar al familiar pero también hay que denunciar ante las autoridades mexicanas lo que está ocurriendo con la extorsión se están valiendo de cantidad de nicaragüenses van saliendo en busca de la frontera con Estados Unidos y entonces este proceso de extorsión y de amenaza y de chantaje de los mafiosos que forman parte de estos cárteles se vuelve cada vez más lucrativo más gente cae en esas garras y entonces aparte y a veces el mismo coyote a estos muchachos doña Deickley amigo a Kevin a Kenny Vega Velasquez según lo que relatan en los medios de comunicación los sacaron de un lugar en el que estaban retenidos los llevaron a otro lado y según el GPS que llevaban le dieron una gran vuelta y volvieron al mismo lugar y de ahí los desaparecieron entonces el coyote que te lleva supuestamente bajo buen resguardo es el que está aliado con los que se te dan la vuelta al coyote le estás pagando ¿qué? 5 mil 6 mil dólares 7 mil dólares por llevarte desde Nicaragua hasta los Estados Unidos y resulta pues que este está aliado con los mafiosos se hace el dundo y dice yo pues yo no sé hermano ya los atraparon y cuando los atrapa la migración porque eso fue lo que pasó con Kenny y con Kenny y con Kevin Vega Velasquez salieron del centro de retención les mandaron supuestamente a un nuevo coyote contactaron un nuevo coyote para que los trajera al destino final a la frontera con Estados Unidos y este fue el que los agarró les anduvo dando vueltas y ahora los tiene secuestrados entonces el coyote que los dejó dice no tengo nada que ver con eso ustedes creen ahí está habrá complicidad hay un hay un amarre ¿verdad? aparte entonces de los 7 mil dólares que está soltando para que te los traigan hasta acá supuestamente sanos y salvos te quieren sacar 10 mil te quieren sacar 8 mil 15 mil 20 mil 30 mil como es el caso de los hermanos Martínez Hernández de Jalapa y ahora los hermanos Vega Velasquez de Carazo es decir por eso es que nosotros no estoy claro porque me dice que también se den los procesos de los buses que salen de Nicaragua hasta Guatemala podría ser si es que aquí hay toda una estructura hay toda una estructura ¿verdad? montada para lucrarse de ese tráfico de humanos y que te pueden prometer al cielo y la tierra diciéndote que te traen segurito hasta los Estados Unidos y en el camino hay todo tipo de tropelías y el ser humano que viene ahí puede perder la vida puede perder miembros pueden ser violados una cosa horrible y es por eso que nosotros siempre que hablamos con ustedes sobre este tema hay que pensarlo bien hay mucha gente que le dice a los nicaragüenses que está fácil venirse a los Estados Unidos déjeme decirle que eso no es cierto aparte que cuesta un montón de plata usted está pagando a alguien que lo haga venir acá de manera ilegal y nadie nadie le garantiza ni vida ni libertad en ese camino una vez que usted cae en manos de migración o cae en manos de los mafiosos de los carteles el que le dijo que lo iba a traer se desaparece y a donde va a ir usted ante quien va a ir usted a quien va a denunciar usted si al final el que le contacto porque usted llama y le dice mire mire que están llevando a Estados Unidos y que el viaje es seguro si me va a meter el teléfono mándeme tanto para meterlo en la lista del viaje se me va para para allá para para Linda Vista o se me va para Metro Centro o se me va para y ahí sale el bus y lo espero en tal lado busque a fulano ahí tiene la lista nadie ninguno de esas personas le garantiza nada nadie nadie puede decirle a usted que su viaje es sin problema pero bueno lo decimos porque sigue saliendo mucho nicaragüense y pensando que eso que le dicen no aquí están dejando entrar a todo el mundo no te preocupes venite hay un trayecto que le cuchumbea como decimos en los nicaragüenses así que piense piense bien en su familia piense en usted y piense en lo que significa esto verdad recuerde que Vimarado of Insurance Vimarado of Insurance ahí están los números en los que usted puede cotizar el seguro de ObamaCare para que estén tranquilos usted y su familia 305-439-6524-305-336-4811 están abiertas las inscripciones ahí están los estados en los que usted puede confiar llamar llamar a Vimarado porque ahí tienen licencia en Ohio en Georgia en Texas en Virginia en Carolina del Norte en Carolina del Sur en la Florida también están en California por favor si usted quiere estar tranquilo de verdad con el tema de su seguro médico entonces llame a Vimarado usted puede tomarlos para cubrir a su familia y que se sientan todos tranquilos entonces llame y asesórese bien para que a la hora de que ocurra algún percance Dios quiera que no usted diga no tengo ningún problema porque mis asesores me han dicho que tome este seguro que es lo mejor y voy sobre rieles así que llame a Vimarado y que usted y su familia estén tranquilos un señor Silvio José Baez este fin de semana en su homilía habló la semana pasada habló de Juan Bautista hablando en el desierto Juan predicando en el desierto este fin de semana esa prédica esa voz en el desierto se volvió demasiado molesta y lo apresaron y dice Monseñor que fue apresado no por cometer delitos sino por causa del evangelio por decir la verdad ¿le suena algo parecido? Pocos días antes de la fiesta de navidad el evangelio pone delante de nuestros ojos a un profeta encarcelado al profeta que preparó los caminos del Mesías y no por haber cometido un delito sino a causa de sus ideas de sus actitudes y de sus palabras su libertad interior su capacidad de soñar su fuerza para despertar esperanzas en el pueblo lo habían vuelto incómodo los poderes de este mundo no soportan a las personas valientes que encarnan la verdad y contagian libertad añadió el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua que la cárcel de Juan Bautista no es un asunto del pasado ¿cuánta razón tiene? La prisión de Juan Bautista no es un hecho del pasado hoy también sigue habiendo en muchos de nuestros países personas privadas de su libertad sometidas a torturas psicológicas y físicas a quienes no se les respeta su dignidad humana y se les condena injustamente a la soledad y al sufrimiento a pocos días de la Navidad la prisión injusta del Bautista nos invita a recordar a los presos de conciencia de hoy y entonces en este momento fue cuando mencionó a su amado hermano Monseñor Rolando José Álvarez Lagos secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser testigo y profeta del Evangelio entre ellos hay líderes políticos y defensores de derechos humanos cuyo único delito ha sido soñar y luchar por un país mejor hay también sacerdotes laicos y obispos encarcelados por ser testigos y profetas del Evangelio Pienso con especial cariño en este momento en los obispos católicos Monseñor Joseph Sen de 90 años detenido por las autoridades de Hong Kong obispo e indudablemente en mi amado hermano obispo Monseñor Rolando José Álvarez y además dijo que no se puede ser indiferentes ante el sufrimiento de los secuestrados políticos y que al ver que es inútil exigir su libertad pues hay que rogarle a Dios pedirle en oración al Señor que ablanden los corazones de los tiranos y que estos los liberen sin condiciones no olvidemos a estos hermanos y hermanas nuestras que sufren injustamente y a quienes se les acusa de delitos que no han cometido en nuestro camino hacia la Navidad no seamos indiferentes elevemos nuestra oración por ellos para que el Señor les dé fuerza los proteja y les dé salud recordémoslos con afecto y ya que hemos visto que es inútil exigir su libertad pidamos supliquemos oremos al Señor que ablande el corazón de los tiranos para que los liberen y que los liberen inmediatamente y sin condiciones concluyó esta parte de la homilía el obispo auxiliar del arquidiócese de Banagua Monseñor Silvio José Báez afirmando que la sociedad estará herida mientras sigan secuestrados y que no se puede hablar de Alegre Navidad mientras esta situación permanezca así sus familiares tienen derecho de tenerlos junto a ellos sus hijos los necesitan la sociedad estará herida mientras están detenidos el pueblo de Dios sufre la ausencia de sus amados pastores encarcelados y necesita su presencia cálida y su voz profética no podremos tener una alegre Navidad mientras ellos y ellas estén sufriendo esta terrible injusticia este crimen que clama al cielo como Juan Bautista al inicio antes de la llegada de Jesús es lo que decía el obispo Carmelita Silvio José Báez este domingo en su homilía Bianca Láguer la defensora de derechos humanos hoy anunció que está apadrinando a Monseñor Rolando José Álvarez a nueve sacerdotes y dos seminaristas en la campaña del Instituto Casla rompiendo cadenas recuérdese que hay diferentes personalidades en el mundo que han apadrinado a varios de los secuestrados políticos de Nicaragua en este caso Bianca Láguer decidió apadrinar a Monseñor Álvarez al padre Ramiro Tijerino también a los padres José Luis Díaz Sadiel Eugarrios Raúl González los seminaristas Darwin y Leiva y Melkin Sequeira y los camarógrafos Sergio y el camarógrafo perdón Sergio Cárdenas todos de la diócesis de Matagalpa veamos el tweet en el que compartió su información alzo mi voz por el obispo Rolando Álvarez y por los nueve sacerdotes y dos seminaristas presos en Nicaragua por la dictadura Ortega Murillo quienes le declararon la guerra a la iglesia católica dice Jager y aquí está la otra parte del tweet donde está la fotografía con los rostros de los que han sido apadrinados por esta reconocida defensora de derechos humanos a nivel mundial en este caso también la la directora del instituto CASLA Tamara Sujo también reconoció también reconoció el paso dado por Jager acá está el tweet en el que indicó su regocijo por el hecho de que ella apadrinara a varios de los secuestrados políticos pero particularmente a los relacionados con la iglesia católica la reconocida defensora de derechos humanos Bianca Jager fundadora y presidenta de la fundación Bianca Jager Foundation es una reconocida organización a nivel mundial según la campaña es rompiendo cadenas y será la voz de los religiosos presos en Nicaragua encabezados por Monseñor Rolando Álvarez apadrina a un preso político en el mundo dice el tweet de Tamara Sujo gracias a Bianca que siempre está ahí donde donde puede y donde se le permite alzando la voz tal vez en el Twitter en entrevistas de medios internacionales de gran prestigio y ahora dando el paso apadrinando a Monseñor Álvarez y a nueve sacerdotes y dos seminaristas y hablando de Monseñor Álvarez se han registrado tres secuestros más relacionados con la diócesis de Matagalpa con los medios de comunicación y estamos hablando que los periodistas Manuel Antonio Obando y su esposa Victoria Pérez además de Wilberto Artola fueron secuestrados este domingo por la guardia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Obando es el jefe de prensa de la diócesis de Matagalpa y muy cercano al obispo Monseñor Rolando Álvarez mientras que Artola este es el momento preciso en el que se están llevando de su casa de habitación a Manuel Antonio Obando y se llevaron también con él a Wilberto Artola Artola es periodista de TV Merced y Radio Hermanos los medios que fueron cancelados por Telcor bajo órdenes de la dictadura en el caso de Victoria Pérez la esposa de Manuel Antonio Obando a quien vamos a ver en pantalla este es Manuel Antonio Obando a su esposa Victoria Pérez le allanaron su casa después de que él fue secuestrado luego la citaron a ella y todavía se desconoce ella su esposa acá está Victoria Pérez la citaron a la a la estación de la guardia sandinista este es Wilberto Artola y hasta ahora se desconoce el destino de todos seguramente van a ser enviados a el chipote y van a señalarlos de cualquier cosa que se les ocurra a los tiranos del Carmen definitivamente ante esta situación periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua PECIN emitió este comunicado que dice lo siguiente periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua condena enérgicamente las recientes detenciones de los colegas periodistas Wilberto Artola y Manuel Antonio Obando y de María Victoria Pérez esposa del periodista Obando ejecutadas por la policía el domingo 11 de diciembre y lunes 12 de diciembre en la ciudad de Matagalpa exigimos la liberación inmediata de los colegas y cese de la persecución y hostigamiento estatal en contra de los periodistas independientes ninguna sociedad recupera la democracia sobre base del silencio impuesto silenciando periodistas no se silencia la verdad silenciando periodistas no se silencia la verdad ese es el comunicado de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua alrededor de esta situación que se registró en Matagalpa vamos a hacer una pausa comercial y estamos tratando de conectarnos rápidamente con nuestro invitado el investigador y catedrático estadounidense Evan Ellis para hablar de un año después de que la dictadura restableció su relación con China comunista le dio la patada o la apuñalada a China Taiwán que ha obtenido Nicaragua hemos obtenido algo que diga uno vale la pena vamos a hacer la pausa vamos a vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con nuestro invitado a quien estamos tratando de contactar antes recuerde que nacatamalnika nacatamalnika.com esté esperando que usted haga sus pedidos de relleno oña de que el relleno gallina hacen lomo pinchado hacen gallina rellena hacen relleno delicioso cuando mandan relleno acá ese sandwich de relleno es una cosa maravillosa comérselo en la mañana así que marque el 786-488-5553 y haga su pedido en catamalnika.com sabor 100% nicaragüense la información que tenemos hasta ahora es que los dos varones en este caso Manuel Obando y Wilberto Artola fueron trasladados al chipote pero de Victoria Pérez la esposa de Manuel Obando no se sabe nada aún así que estamos recibiendo información de último momento sobre este tema y vamos a darle seguimiento ya sabe pues entonces en la catamalnika sabor 100% nicaragüense entre al sitio web y usted escoja lo que quiere comer se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o allá en Canadá pausa ya regresamos dele me gusta café con vos recuerde sus me gusta nos ubican siempre entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y hágase patreon www.patreon.com pleca café con vos recuerde que es parte de nuestro autosostenimiento el aporte que usted puede hacer a través de los patreon y no solamente piense que respalda café con vos sino que su aporte sirve para que miles de nicaragüenses tengan a la vista y al oído un programa como este con comentarios con análisis y entrevistas como las que hacemos acá así que le invitamos a que siga la ruta para sumarse a los patrons ya lo hizo gracias a usted que va a sumarse también agradecemos ya que sea parte de la gran familia de los patrons vamos a la pausa y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación en costa rica busca ayuda u orientación con acnur agencia de la onu para los refugiados red fundación internacional para los derechos de los refugiados sos en nicaragua colectivo de derechos humanos nunca más servicio jesuita a migrantes centro de derechos laborales sin fronteras senderos cejil centro por la justicia y el derecho internacional nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos dejes 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 Gracias por ver el video.